Hoy les voy a enseñar cómo registrarse a un torneo en Social Games y cómo elegir tus personajes, bueno, todo lo que es la parte del registro Ya que en un par de horitas de que ustedes cuando vean que estoy subiendo este video vamos a estar teniendo uno de los torneos por 250 Matic Como pueden ver acá ya pasaron dos, este es el tercero y va a haber un cuarto la semana que viene, así que también están invitados todos a participar del próximo torneo Lo bueno de estos torneos es que son completamente free to play, hay 250 Matic que hoy son 250 dólares en juego Y son en igualdad de condiciones, eso es lo más importante de todo, así que si quieren entrar a la página en la descripción Acá les voy a dejar el link con mi referido que me ayuda mucho ingresando con ese link a lo que es Social Games Y como les digo ustedes van a estar en igualdad de condiciones conmigo que tengo muchos meses en la plataforma Porque estos torneos que están haciendo son para incentivar a los nuevos usuarios a probar la plataforma Ahora les voy a estar mostrando cuando carga acá la parte de lo que son los raids para registrarnos y elegir los personajes con los que quieras jugar Como pueden ver te carga lo que es District Raid, acá te va a aparecer ya la opción de modo campaña o modo multijugador En este caso es Multijugador, estamos buscando lo que son las partes PVP de lo que es District Raid Acá bueno, acá te dice cuándo va a ser el torneo, a qué hora, este torneo es hoy 4 de la tarde Argentina Porque es UTC, este es 19 UTC, nosotros estamos en UTC-3, así que es 19-3, 16 horas Argentina Así que bueno, entramos acá y como pueden ver no puedo elegir ningún otro personaje más que estos que son los que nos están dando para elegir directamente desde Social Entonces vos acá vas a elegir los personajes que más te parezca usar, yo en este caso voy a ir con esta composición, vamos a ver cómo nos va Acá aceptas lo que son los términos y condiciones, confirmas tu registro Pero bueno, acá ustedes pueden ir eligiendo y pueden ir pensando que es lo que más les va a servir También pueden hacer testing si ustedes van al modo PVP, ahora yo confirmo mi selección Si quieren con algún amigo de ustedes, van a tener que firmar la wallet O sea, te va a cobrar un 0.00001 porque tenés que tener que ser poquito para el fee ¿Por qué firman la transacción? Porque la verdad está muy bueno el sistema cuando vos ganás y llegás a lo que son las partes de los pagos Directamente haces clic en un botón y no tenés que firmar ninguna otra transacción, nada Te llegan directamente por Hydroplosmatic, eso está muy bien diseñado la verdad Pero como les decía, si ustedes quieren testear y probar los personajes pueden crear partidas PVP Para jugar con algún amigo de ustedes, o quien quieran Y ir probando los personajes, ir viendo a cuál les gustan más Acá elige el juego, que es Social Games, perdón, el Club Name Esto es el mapa que no tiene ningún tipo de, no afecta en nada La cantidad de tiempo para los turnos y la velocidad de juego Esto es importante porque si no el juego va como un poco lento Si la querés público o privada, creas la partida Y acá como pueden ver tenés todos los héroes free para que puedan hacer sus testeos Pues como les digo, en este torneo es todo igualdad de condiciones Así como chicos, los espero hoy en la tarde Recuerden que el link se los dejo en la descripción Muchas gracias por ver También recuerden que pueden meterse directamente acá a la izquierda Al Discord de Social Games Para ya estar, bueno, siempre cada vez que es un torneo Estamos todos ahí en el Discord Voy a estar yo hablando, va a estar Blue, que es la Community Manager Y bueno, todos los streamers que estamos en la plataforma Así que bueno, espero que les haya gustado el video Nos vemos hoy en la tarde jugando Social Games Mucha suerte para todos Por ejemplo, el torneo anterior lo ganó un chico que tenía un mes en la plataforma O sea, tenía muy poco tiempo Y aún así nos gana a todos Subo usar mejor sus personajes Y también un poquito de suerte con el RNG O sea, con la aleatoriedad de algunos skills Y bueno chicos, nos vemos a la tarde Muchas gracias por ver el video Y un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!